Buenos días a todas, a todos, a todes. La construcción de un país más justo e igualitario, que garantice prosperidad para todos, todos y todes. La gente como fue, como muchos, muchas y muchas. Creo que todas nos debemos una explicación. Se lo debemos a las, los y les. Nuestros cuerpos y cuerpas. Y cuáles han sido los apoyos con los que hemos contado para poder estar sentadas hoy día en este lugar. Niños, niñas, niñas y adolescentes, personas LGBTQ y más. A la universidad, a la universidad como una institución que, insisto, en lugar de enfrentarse a estas ideologías, pues ha pactado con ellas. Y no solo ha pactado con ellas, sino que les ha entregado el poder universitario para gestionar desde estas ideologías la administración del resto de los conocimientos impartidos en la propia universidad. Claro, esto es ya la supremacía de la aberración, en definitiva. Imaginémonos una universidad nazi. Ya las tenemos, ya hay universidades nacionalistas. Tampoco hace falta imaginarse mucho. Imaginemos una universidad feminista, donde todas las profesoras sean mujeres, donde todo el alumnado sea mujer. Gracias.